Yo tengo un apartamento en el puerto de Barú y no me falta de nada, yo no pago ni la luz de Barbella a Fuenteada, yo me voy por la mañana con una sueca del brazo y por la noche a la cama que tendrá Barbella, que tendrá la costa que todo el que llega allí se coloca, coloca, coloca que tendrá Barbella, que tendrá la costa que todo el que llega allí se coloca No decirle mariquita que tiene un nombre también que tiene un nombre también No decirle mariquita que tiene un nombre también y Dios quiso hacerlo hombre cuando venía pa' mujer y él no tiene culpa Que no dimito, que no me da la gana Además, eso que dice Dos Mantana es falso Espera a que lea Outing a Carlos Díbar Presidente del Consejo General del Poder Judicial y de Ideología Conservadora en Onda Cero y que Outing, seguro que es una palabra en catalán Resumiendo, que dicen por ahí que yo soy mariquita y que las cenas de lujo las tenía con un muchacho y eso es falso Yo soy católico, apostólico y romano y estoy en contra de los matrimonios entre personas del mismo sexo como el Papa Rasinger Vamos a ver Es cierto que yo me iba a cenar a Puerto Banu con un muchacho Es cierto que había dos velitas que nos cogíamos de la mano y que a veces le daba besitos pero es que el muchacho es mi sobrino y le quiero mucho Mira, aquí tengo una foto de él Algún mal pensado se preguntará por qué mi sobrino está descamisado Pues muy fácil El chaval es que es de Euskadi y no está acostumbrado al calor del sur Así que cuando llegó a Marbella se tuvo que desabrochar la camisa dejando al descubierto esos maravillosos y heterosexuales pectorales Que sí, que es mi sobrino Si los curas pueden tener una sobrina ¿Por qué yo no puedo tener un sobrino? Además, si el pueblo español le va a pagar 23.500 millones a Bankia también me puede pagar a mí una cena con mi querido digo, con mi sobrino Que no dimito Y no dejo que los mariquitas se casen Si yo no puedo, ellos tampoco Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti Que nadie puede hacerte daño Nadie puede hacerte daño Hoy vas a comprender que el miedo Se puede romper con un solo portazo Hoy vas a hacer reír Porque tus ojos se han cansado De ser llanto De ser llanto Hoy vas a conseguir reír Tasta de ti Ver que lo has logrado De lobos con pies de cordero está el mundo lleno Y de tontos también Y no quiero señalar a nadie Pero Alberto Ruiz Gallardón En el Congreso de los Diputados Cuando la diputada socialista Ángeles Álvarez Le preguntó si el gobierno de Mariano Pensaba recordar los derechos sexuales Y reproductivos de las mujeres El chacho se sacó del bolsillo un papelito Y se puso a leer un discurso Creo que en muchas ocasiones Se genera una violencia de género estructural Contra la mujer por el mero hecho del embarazo Repetimos por si alguien nos ha quedado estupefacto Creo que en muchas ocasiones Se genera una violencia de género estructural Contra la mujer por el mero hecho del embarazo Al que no parles y lipollezes pedantes Le traduciré el invento Que dice Gallardón Que los gobiernos socialistas Presionaban a las mujeres embarazadas Para abortar Y además Gallardón compara demagógicamente A los maltratadores Con el derecho de la mujer A decidir sobre su propio cuerpo Hagamos algo que Gallardón No hace desde hace mucho tiempo Pensemos un poquito El Partido Popular dice Estar a favor de la maternidad Pero paradójicamente El gobierno de Mariano Ha suprimido los incentivos Para los contratos Por reincorporación de las mujeres Tras el permiso por maternidad Además Con la nueva reforma laboral Que pueden despedir ipsofacto Pagándote una miseria de indemnización Entonces ¿Qué impide a las mujeres Quedarse embarazadas? ¿El derecho a decidir Sobre su propio cuerpo O las políticas económicas Del gobierno de Mariano? Además Queremos preguntarle a las mujeres andaluzas Si algún socialista o comunista Incontrolado Ejerció algún tipo de violencia De género estructural Contra ellos ¿Usted cuántos hijos tiene? Yo dos ¿Y tiene nietos? Nietos no Quisiera tener Pero la verdad que no tengo ¿Usted se acuerda Cuando usted estuvo embarazada ¿Quién era el presidente del gobierno? Felipe González ¿Cuando usted estaba embarazada ¿Usted recuerda Que algún socialista O algún comunista Fuera detrás de usted Diciéndole Insensata ¿Por qué está embarazada? A mí me van a decir eso A mí no Me han dicho nunca nada Y otra pregunta Esta pregunta es muy complicada O sea Le pido que escuche bien Porque hasta yo mismo me equivoco Bueno Si no puede responderla Bueno No da el contacto En el tiempo en que estuvo Estuvo embarazada La pregunta tiene tela La pregunta es que si me sentía amenazada Yo no me había sentido nunca amenazada Por nadie Vaya Ni de los socialistas Ni de... O sea que no fue detrás de usted Ningún socialista ¿Quién fue detrás mía? ¿Quién fue detrás mía? Vituperándola Diciéndole ¿Por qué te has quedado embarazada? Con... Que no A mí nadie me tiene por qué decirme nada Vaya Con las manos llenas de libros De la ciudadanía De la... ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué tiene hijos? Que si tengo hijos Seis Quiero unos pocos La verdad es que no Eh... ¿Usted se acuerda En... Eh... ¿Qué presidente de gobierno había Cuando usted estaba embarazada? Pues yo me voy a acordar Felipe quizás Felipe sería, ¿no? Felipe González, claro Uh, mala señal Cuando usted estuvo embarazada Algún socialista Fue detrás de usted Y le dijo ¿Por qué te has quedado embarazada, insensata? No, pues a mí no A mí no fue nadie ¿Sufrió alguna presión De algún sector de la izquierda Por estar embarazada? No Que va La vida En este ambiente de crisis económico que hay ¿Usted cree que las mujeres Están predispuestas a embarazarse Con toda esta crisis que hay? Pues no creo, ¿no? Porque si no estarían perdidas En el tiempo que usted estuvo embarazada Bajo el gobierno de Felipe González Que tiene tela Usted se sintió sometida En muchas ocasiones A una violencia de género estructural Por el mero hecho de estar embarazada No, yo no, hijo La vida ¿A usted no fue ningún comunista Detrás de usted diciendo Vituperándola, diciendo ¿Para qué te has quedado embarazada? Nadie, hijo, nadie Que tuvo total libertad de embarazarse Mis hijos como quise y ya está ¿Que no le dijo nadie nada? Nadie ¿Usted cree que con la reforma laboral del PP Las mujeres Están predispuestas a quedarse embarazadas? Pues de forma de estar debida no Yo creo que no ¿Por qué motivo una mujer se lo piensa dos veces Antes de quedarse embarazada? Pues como tenemos la vida como la tenemos Estamos tan justas Y vamos todos a lo justo Por motivo económico, ¿no? Claro Por motivo económico ¿Algún día salió Felipe González por la tele Diciéndole No tengáis hijos españoles? Pues yo no he oído eso nunca ¿Alguna vez fue un socialista Un comunista detrás de su mujer Con las manos llenas de libros De la educación de la ciudadanía Diciendo que no teníais que tener hijos? No Yo no he oído esa palabra en mi casa Ni en la hemogania ¿Qué? Nadie, ni de izquierda ni de derecha Le ha dicho no tenga hijos Jamás la vida, jamás la vida Ahora le voy a hacer una pregunta Que tiene tela Que la hizo Gallardón Que tiene tela La voy a leer En el tiempo en que su mujer estuvo embarazada Bajo el gobierno de Felipe González Que ya tiene delito ¿Su mujer se sintió sometida En muchas ocasiones A una violencia de género estructural Por el mero hecho de estar embarazada? No No Que a su mujer Un comunista no la vituperó Diciéndole ¿Por qué te has quedado embarazada? Que va, que va, que va Es muy fuerte No me estás hablando, ¿no? Es que lo ha dicho Gallardón Que es ministro de justicia Es muy fuerte Pues nuestro ministro de justicia ¿Quién era el presidente del gobierno Cuando usted estaba embarazada? Eh, no, el otro más pequeño Aznar Que tiene cara mala leche, ¿no? Sí Y sus nietos Han nacido con Zapatero Sí En el tiempo en que su hija estuvo embarazada Bajo el gobierno de Zapatero ¿Sintió su hija sometida en muchas ocasiones A una violencia de género estructural Por el mero hecho de estar embarazada? Esto lo han dicho en el Congreso los diputados Madre mía ¿Usted tiene nietos? Tengo once Diez, diez, diez ¿Y usted se acuerda Que presidente de gobierno había Gobernando cuando nacieron sus nietos? Franco Eso asustaba, hombre ¿Sus nietos Cuando su hija estaban embarazadas ¿Fueron detrás de su hija Alguien diciéndole que no tuviese al niño? No Nadie, al contrario La última que ha parido ha sido mi ninja Y lo que queríamos ver Ver lo que venía Alegría, alegría Eso es alegría ¿Usted escuchó alguna vez a Zapatero O a cualquier otro socialista o comunista A aconsejarla O inducirle A decirle Que no tuviese al niño? No ¿Usted fue Detrás de usted ¿Fue algún comunista alguna vez Con las manos llenas de libros De la educación de la ciudadanía Diciéndole No tengas el niño Que eso es una locura? No ¿Y usted cree que ¿Usted qué opina de la reforma laboral Del Partido Popular? Bueno, en realidad La veo mal Porque siempre Al fin y al cabo Da igual El Partido Popular Socialista Al final que gana el empresario Los trabajadores No tenemos nunca Tenemos la de perder Pues a usted le voy a hacer una pregunta Con las medidas que va a poner el Partido Popular ¿Usted cree que esas medidas Fomentan que las mujeres Quieran tener niños? No Realmente no Porque no está la vida Como para tener Muchos niños La verdad Porque es un niño Mucha responsabilidad Mucho dinero O sea La reforma laboral La verdad es que no La reforma laboral No La reforma laboral El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no permitirá que nadie dé explicaciones en el Parlamento acerca del mayor rescate bancario de la historia de España, que supone la inyección de 23.500 millones de euros al banco privado Bankia. Ante esta noticia, el portavoz del Gobierno en el Congreso, Alfonso Alonso, ha querido matizar estas polémicas palabras. Que me he enterado que cuatro rojos, judío y masones, quiere que haya un control parlamentario de los 23.500 millones que vamos a quitar a la educación y a la sanidad pública para dárselos a Bankia. Pero que ignorante es el populacho. Nosotros tenemos la mayoría absoluta y gestionamos el dinero público como nos da la gana. Si es que además, parecéis tontos. Si medio Partido Popular trabaja en Bankia, ¿a quién le vamos a dar dinero si no? Que la derecha está para enriquecer más todavía a los ricos y a los curas de este país. Y los pobres que se busquen la vida como puedan, a ver cuando os enteráis. Sí. Además, el director de Bankia ya ha dicho que no piensa devolver dinero, así que ya os podéis despedir de los 23.000 millones y pico. Por cierto, Rubalcaba, haz el favor de callar a esa niñata catalana que tienes en tu partido, que nos va a fastidiar el invento. ¿O es que tú te has vuelto ahora de izquierda? Ah, bueno, creía. Resumiendo, que todos los españoles y las españolas os vais a comer un mojón. Y que le vamos a dar los 23.500 millones a Bankia para que ellos se lo gasten como quieran. Y ahora dejarme, que tengo que rayarle la discografía completa de Javier Crae a mi cuñada. Pero dejadme, ay, que yo prefiera la hoguera, la hoguera, la hoguera, la hoguera tiene, que sé yo, que solo... Alfonso Alonso, asómate al balcón, que tenemos un regalito para ti. Eso es mentira. Seguro que ahora me vais a tirar un huevo a la cabeza. Que no, que no, que venimos a darte dinero para rescatar a Bankia. ¿De verdad? Pues claro que no. Toma huevazo, cabrón. ¡Ay, otra vez! A ver si un día me echáis huevos de codorní, que son más chicos. Rubalcaba es como el perro del hortelano. Ni come ni deja comer. O dicho de otra manera, Rubalcaba ni critica al PP ni deja a nadie de su partido criticar a la derecha. No se vayan a ofender. Pero la ley de silencio mafiosa impuesta por Rubalcaba en el PSOE por fin ha sido rota. ¿Y quién la ha roto? Pues Mikarma Chacón, que le ha dicho a Rubalcaba que se quite la pegatina del PP de la boca y que sea más duro con el gobierno sobre el tema de los 23.000 millones de dinero público que van ahí a parar a Bankia. ¡Viva Mikarma Chacón! No obstante, Rubalcaba no tardó ni un día en vengarse de este acto valiente de Mikarma y fue pillado, entre comillas, en una rueda de prensa diciendo esto. Rubalcaba, cariño, ¿te crees que somos tontos o qué? ¿Qué dices que te han pillado? Si tiene a los periodistas a medio metro de ti. Rubalcaba, además de un traidor a la izquierda, eres un cobarde que en lugar de atacar de frente, te vales de argucias para amenazar a los militantes socialistas honestos y críticos que no se callan el mamoneo que tienes con el Partido Popular. ¡Socialistas! Ahora no me dejéis sola a Carma Chacón que no asuste Rubalcaba con sus amenazas cobardes. Las políticas de derecha y el servilismo de Rubalcaba ante el Partido Popular no representan a la mayoría del PSOE. Hablad alto y claro y que nadie os calle porque la crítica constructiva no debilita a los partidos sino que lo hace más fuerte. Porque el país necesita más que nunca un partido socialista fuerte. Y lo necesita pillado. Por cierto, ¿qué pensarán los socialistas de Lesoto ante estas últimas noticias? Oye, pibe, ¿vos escuchaste lo último del PSOE? ¿Qué bueno por fin se ha hecho del PP? No, hombre, que Carma Chacón por fin le ha cantado las 40 a Rubalcaba. Hombre, ya era hora. Pero el boludo de Rubalcaba ha amenazado veladamente a los militantes del PSOE con la expulsión si osan criticarle. Pero, ¿serejón? Esto no puede quedar así. Todos a España, al Congreso Extraordinario del PSOE para elegir otro secretario general. Rubalcaba, traidor, queremos a Carma Chacón. Rubalcaba, traidor, queremos a Carma Chacón. Rubalcaba, traidor, queremos a Carma Chacón. ¡Gatalunya triunfant! ¡Tornará a ser vida en pareja! ¡Andarrere de esta gente! ¡No, hombre, que Carma Chacón! ¡A la ANTA, ¡Ey! ¡Andarrere de esta gente! ¡Alguna partida! ¡Con la ANTA, ¡Llí! Ahora es hora, señores, ahora es hora de estar abiertos para que venga una otra junta.